Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, seguro que volvería a vivirla, se habría vivido cosas. Nací en el barrio Villa Española, mi familia era muy humilde. Éramos tan pobres de todos los vecinos que tenían hasta la basura mejor que la nuestra. Cuando hablábamos las comidas bolasenses, para poder comer algo, en la Navidad el pan dulce era una flauta con azúcar, en Turrón era la misma flauta con azúcar pero fue de vieja. Y papá Noel, papá Noel era el viejo de la bolsa. Y tuve que salir a trabajar y la uní de muchas cosas. Una vez fui camillita y al escuchar el grito de camilla. También Julio Trabotta, vendedor de lotería. Bien y premio. 1811-1811. Hice de todo. Hasta fui vendedor de Coca-Cola en el Estadio Centenario. Me llegó Eugenio Pérez, uno de los primeros vendedores del contenido de Refrescos que me decía cómo tenía que cantar la venta. Allí están las botellas adentro del tanque. Vendelas y cantalas como vos sabés, Washington. O la toca junto al medio tanque, entre ganguitas en el bolso. No me gusta cantar. Yo canto pa' comer con aceite. No sé, yo no canto. Yo grito. Empecé a subirme a los tablados cuando tenía 12 años en la comparsa Guerreros Africano. Luego, en los jardineros de Harlem. También en grupos de parodistas como los negros melódicos. Bueno, afrodescendientes melódicos, ahora hay que hablar correcto. Mi apodo, el canario, fue un personaje que hice en la burga Don Timoteo. Y fui a probar unas burgas con nombres raros, como los pichones de antaño, a hacer casting. Pero no, también salieron burgones como los altimbanquis, la minoca nacional, entre otras. En 1980 fui a dar una burga nueva que iba a dar mucho que hablar. Falta y resto. Vamos muchachos, vamos a pensar que estamos atrasados. Che, cacho, vete a la rinca, dime, tengo que ir. ¿Vos sos nuevo, no? Sí, que sirve, tienes en medio de la burga. Los directores responsables son el Piruja Brocos y Raúl Castro. ¡Ah, no lo conozco! ¿Y cómo se llama la burga? Falta y resto, muchachos. ¡Ah, no la conozco! Mirá, pibe, viene el canario. ¡Dale, canario! No me digas que hay que no la conocer. ¡Vamos, no lo voy a conocer! La voz del carnaval, el canario. ¡Al fin! El canario y al reloj. ¡Mirá, Raúl Castro! ¡Dale, Raúl! ¡Dale, Raúl Castro! ¡Dale, Raúl Castro! ¡Oteo se dan a mí, no, eh! ¡Qué canazo que tengo acá arriba, si no puede atar, no está acá! ¡Con las mismas cañas, Tacuara! ¡Con las mismas cañas, Tacuara! ¡Dale, bebé! Saqué ocho mojarras, tres rocadas y dos pejarrellas y una llena ayer que sacó así. ¿Qué tenés ahí en el hombro? ¡Esto es uno negro que me confundió con Colón, no me cariñenme lo que dijo! ¿Qué? ¿Sería saludable yo tímido? ¡Ah, se te ve el pajarito, eh! Escuchen, sigan enseñando que yo me voy, que me siento un poco mal. ¿Qué pasó? Me comió en el fajón, me llevó vencido al estómago. ¡No está bajo! Bueno, ¿los coches, vamos con el sol de canario, eh? ¡María! ¡Vamos! 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 Fue una familia, fui siempre diciendo que allí visité, defendiendo la experiencia de la vía, alguna marcará también me mandé. Y tomado el cruco, parrilla y cantina, con quemando con pierrot y colombina, y cuando la barca lo venga a buscar, brindará conexión por el carnaval. Buenas, 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 Milita, acá está su tele y suyo. Muchas gracias, Milita Alfaro. Sí, Jaime Ross. Pero no te acordás de mí, ya no conocimos que la mediría. Que mediría. Bien, Jaime, comencemos. ¿Dónde conociste el canario? Bueno, me acuerdo que el canario lo consiguió, el brazo de comprensión. ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? ¡Gracias, monito! ¡Ay! ¿Por qué ya me ha parecido prensado? ¡Molina! ¡Que no pisa más el bar! ¿Sabés qué oscuro que está colocada? Sí, la verdad que está muy oscuro. ¡Moso! ¡Que no se apague de las dos bonitas aborichos! ¡Sí, sí! No sabías el asilo, tú no vas. La verdad que sí, al aborichos de la esquina. Cerca del televisor. ¡Larra con la esquina! ¡Mira por la ventana! ¡Gonzalo Alvire! ¡El hombre! ¡Tiene un gran calle! ¡Ah! ¡Tiene un gran ciudad! ¡Cáime! ¿No te pediste nada de tomar? ¡No, la verdad que no! ¿Por qué está tomando? ¡No, la verdad que no! ¡No, la verdad que está tomando el pelo! Bueno, ¿alguna otra pregunta para ir terminando? Sí, ¿sabés dónde sabe el canario este ángel? La verdad que no. ¡Sabe! ¡Lo dijo nada! ¡Por qué no sabe el canario mismo! Bueno, te voy a contar una anécdota. Me acuerdo... Me acuerdo que llegamos a Rocha. Y la actuación era a las 9. Así que le dije a la bata. Muchachos, era libre hasta la hora de la actuación. ¿A qué hora hay que estar en el club, Jaime? A las 8. ¿Tiene que le avisar con el canario? No, 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 dejen que al canario le aviso yo. Al canario hay que avisarle un poquito más temprano. ¡Canario! ¿Sí? En el club a las 5. Ok. Y como era fija, el canario se fue para el boliche del pueblo. ¡Buen día! ¡Hola, buen día! Perdón, ¿usted no agarramosos que estabas de la cena anterior recién en Montevideo? ¿Está acá en Rocha? Sí, pero con el aburación no descansa. Tiene razón. ¿Va a tomar algo? Un agarrón para miel. Un segundito. ¡Ah! 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 ¿Le fue con la hielo? ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¿Vieron que le traigo el boliche del canario? ¡Tito! ¡Otra vez dejáte la jabla abierta, mijo! ¡No, boludo! ¡Canario Luna! ¡Y dónde está? ¡Ahí viene vosotros, mirá! ¡Chase, si le invitamos a la mesa a jugar un truquito, con él somos cuatro! ¡Ah, le encantó! ¡Canario! ¡Buen día, bienvenido! ¡Buen día, muchas gracias! Disculpe el atrevimiento, canario. ¿No quieres sentarse con nosotros a jugar un truquito? ¡Me encantaría, pero tengo una tosión en el club, yo no quiero llegar tarde! ¡Pero vamos, fuéltame un ratazo, maestro! ¡Anímese! ¡Véngase, los canarios! ¡Canario, vea! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Esta artrosis me está matando! ¿Qué estás tomando, canario? ¡Pelifal y aspirina! ¡No, que está bebiendo! ¡Ah, le pedí una grapa miel al hombre! ¡Tito, una botella de grapa miel! ¡No, una botella no, que tengo una tosión! ¡Bueno, pero una copita no le va a hacer nada, eh! ¡Y trae otra de whisky, che! ¡Permiso! ¡Mato! ¡Sirva, sí! ¡La primera es casa, canario! ¡Y la segunda es los boliches! ¡Envido! ¡Otra copita, canario! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Dire cándale, hombre! ¡Usted lo dijo! ¡No le envío! ¡Y está dormido! ¡Otra copita, canario! ¡No quiero! ¡Ah! ¡35! ¡Ah! ¡Por esto no puedo, eh! ¡Ah, yo sí! ¡Deme, deme, deme! ¡Eh! ¡Acá está el vino de la casa de la solidaridad! ¡Permiso, no es calidad! ¡Permiso, no es tan malo! ¡Sí, arranque usted! ¡No arranco! ¡Arranque usted! ¡Voy! ¡Uh! ¡Mirá lo que tiró el animalito! ¡Yo con esa puedo, pero no sé qué te da el hombre! ¿Usted podrá con los tres? ¡Acá está el whisky que me pidieron! ¡Y pruebe! ¡Pruebo! ¡Y sí, pruebe! ¡Flor! ¡Tengo flor! ¡Ah! ¿Me tiene fe? ¡Por supuesto! ¡Me lleva la corteza! ¡Échale al resto! ¡Contra el flor al resto! ¡No quiero! ¡Pero que no me quiera el truco! ¡Ah, esa la veo difícil! ¡Bueno, si la veo difícil, ¿qué me llegará? ¡Me la tomo! ¡Y sí, ¿qué me llegará? ¡Sí! ¿Quién está apuntando? ¡El canario! ¿Cómo estamos, canario? ¡Con un pedo que me voy a abrir la cama! ¡Ah! ¡Se me acorreció el hombre y la he llevado para que lo que hace! ¡Ay, yo ando sin el auto! ¡Lo tiene Beba, mi mujer, para que la llamo! ¡A ver, quito, apretame el teléfono acá! ¡Hola, Beba! ¡Beba! ¿Ya te hiciste? ¡Escuchame, Beba! ¡Beba! ¡Sí, estoy bebiendo! ¡No te cariché! ¡Carario, carario! ¡Usted tiene un peso, tal, un peso, un retoque! ¡Pero no lo comía mal, eh! ¡No, ya más no me tomo nada! ¡Estamos en la actuación! ¡Voy a probar los micros! ¡Probando! ¡Probando una! ¡Probando dos! ¡Probando tres! ¡Vamos, vamos, carario! ¡Vamos! ¡Vamos, carario, vamos! ¡Vamos, carario, vamos! Y fue cuando dije ¡El carario va a llegar tarde otra vez! Pero, como decía Másterla Él nunca llegaba tarde Llegaba después Si yo vi Mira de nuevo La oportunidad De volver a vivirla otra vez Me pongo a gozar Son tan gratos Todos los recuerdos Que me regaló Que si pasara la lista de nuevo La digo a Castro Con mis luces Y sonras al fin Tanto me dejó Que me voy de este mundo feliz Dejando mi voz Si la vida Me diera de nuevo Otra vida Y la oportunidad De volver a vivir otra vez Hoy vuelvo a empezar Cuando el flaco Darío me llamó Me quedaron pendientes Muchas cosas a las que realmente Me hubiera gustado cantar Quédate tranquilo, carario Yo te las inscribo ¡Carnito con Dandel! Esperando que usted se encuentre Con mucha fama y salud Lo remachuca todito ¡Qué gauchito del talud! ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Qué alegría, carario! ¡Carnitos! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos versos? ¿Y vos, carario? ¿Cuántas canciones? ¿Y qué poco reconocimiento? Pensá que todos Nosotros definamos igual Le ponemos el nombre al trofeo El año que nos va a por la nada No perdés nunca el humor Pero yo me pregunto ¿Para cuánto nombre de artistas Con colares en las calles? De nada Son, por ejemplo Los 12 de tu barrio En el aire escuros Una calle que diga Acá vamos a dar Y en el milla española Tu calle Washington, Canario, Luna Pa' cuatro Bueno, en el barrio sur Una que diga Marta Mularte Rosa Luna Sin embargo, calles con nombres De políticos y militares Hay un montón General Flores General Prín Comodoro Poder Conquise al 1 Conquise al 2 Conquise al 3 Por suerte el Melo Se avivaron Que lo pusieron a una calle Y moría a cazar Al fiel En el nombre De un artista uruguayo La portera ¿Sabés por qué Se lo pusieron el Melo? ¿Por qué? Por los Meloli No Vamos a tomar uno Pará, canario Te va a salir cara a la vuelta Porque no vine solo Ando con una barra de miedo Mirá, canario Mirá, canario Mirá ¡Canario! ¡Petitani! ¡El gordo Cané! ¿Qué hace el canario? ¡Polaco! ¡El Tito Pastrana! ¡Caldito Calpeli! ¡El flaco Roberto García! ¿Qué hace el canario? ¿Qué hace el canario? ¿Dónde voy? Gracias Tenés razón Muelga Muelga se anima A la frente Gracias Canario ¡Ay, ay, ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! Soy El jurado oriental Él se vuelve El portal En la que vengo con maria, tribunal familiar y señal de al final, murieron, murieron. Y así se van para formar este gran foro universal y celestial. Y así se van hacia la murga del eterno sueño. Y se van dejando mil historias que conté el jornal que quedará. Soy el murguero oriental que se vuelve mortal en la gente con su voz más real. Sí, cura familiar y señal de al final, murieron. Murguero oriental. ¡Vamos a la gente a la buena! ¡La bolacha pareja! ¡La curva de los sábados, ¿no? ¡A otros cangamares! ¡A otros campeones! ¡No sé si es mejor o peor, el tiempo lo está! ¡Y se viene en el final! ¡Salud! Murguero, Murguero oriental.